Hola mis queridos, bienvenidos a un nuevo video, soy Animas Fíctor Karen Ortiz y este video les encantará. La figura de Hemingway es un hito de literatura moderna, y en el día de hoy vamos a discutir la idea de autor planteada por el mismo Ernest Hemingway. Sin embargo, la característica especial que vamos a tratar el día de hoy es la versión latinoamericanista, la visión cubana de Leonardo Padura, en la novela publicada en 2001, que vamos a tratar hoy, adiós Hemingway. Por tanto, hoy veremos un Hemingway más actualizado e incluso más humanizado por la novela del cubano. Pero antes de empezar el canto fuerte, les tengo sus objetivos muy importantes, desde el punto de vista al menos, y estas son las biografías de los dos autores. Siempre he creído que es muy difícil asumir la vida de una persona en unas cuantas palabras, pero en este caso, puede llegar a ser una guía para este ejercicio, pues creo que es importante conocer un poco la vida de ambos escritores para entender los paralelismos y las profundas relaciones textuales que se plantea la novela. ¡Comencemos! Leonardo de la carida Padura Fuentes nació en La Habana el 9 de octubre de 1955. Es un escritor, periodista y guionista cubano. Padura estudió literatura latinoamericana en la Universidad de La Habana y comenzó su carrera como periodista en 1980 en la revista literaria El Caimán Barbudo. También escribía para el periódico Juventud Rebelde. Más tarde se dio a conocer como ensayista y escritor de guiones audiovisuales y novelista. Actualmente vive en el barrio Mantilla de La Habana, en el mismo en que nació. Por cierto, les traigo una promoción no pagada. La miniserie Cuatro Estaciones en La Habana se estrenó en Netflix en 2016. Los cuatro capítulos de la serie recrean las novelas de Padura, publicadas entre el 91 y el 98, cuyo protagonista es el detective Mario Conde. Invitadísimos a verla. En serio, vale mucho la pena. También les dejo el link en la descripción para que puedan chequearlo. Ok, ¡sigamos! El 21 de julio de 1899 nació Ernest Millen, Hemingway, en un suburbio de Oak Park, Chicago. Uno de los escritores estadounidenses más reconocidos de la historia, un hombre cuya vida aventurera llena de excesos influyó profundamente en su producción literaria, que le valió para ganar el Nobel en 1954. Fue el segundo hijo del matrimonio formado por Grace Hall, una cantante y profesora de música, y Clarence Edmos Hemingway, un médico al que le gustaba cazar y pescar. Al suicidio de su padre, en 1928, a causa de una enfermedad incurable, se añadió una madre autoritaria a la que le gustaba vestirlo como una niña. A principios de 1918, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Hemingway respondió a una campaña de reclutamiento de la Cruz Roja y firmó con un contrato para convertirse en conductor de ambulancias en Italia. En 1920, a través de un amigo de la familia, Hemingway se trasladó a Canadá para convertirse en corresponsal de Toronto Star Weekly. Fue entonces cuando empezó a trabajar como escritor profesional e independiente. En 1920, Hemingway conoció a Hadley Richardson, que era la hermana de su compañero de habitación, tras un breve noviazgo que trajeron matrimonio en 1921 y se fueron a vivir a París. Durante su estancia en la capital francesa, Hemingway conoció y entró a formar parte del grupo de escritores y artistas modernos conocidos como La Generación Perdida, que contaba entre sus filas con personajes de la talla de Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Pablo Picasso y Joan Miró. La muerte de Hemingway continúa siendo hoy en día un gran misterio, aunque lo más probable es que fuera un suicidio. En todo caso, parece ser que el 2 de julio de 1961, Hemingway se sentó en la sala de su casa en Capture, Idaho y se quitó la vida de un disparo con su escopeta. Ya habiendo hecho un tupo en el pasado, es más fácil ubicarnos en el universo de la novela. Esa novela es atravesada por el paralelismo establecido entre los dos personajes, Mario Conde y Ernest Hemingway. Al principio aparenta ser una novela policial clásica, donde Mario Conde, en labor detective, quiere establecer el culpable de un asesinato cometido años atrás en Finca Vigía, donde vivía Hemingway. La novela se excusa para asistir en el descubrimiento que pasó durante la noche en la que se cometió el crimen. Entonces, Padura en su novela no solo problematiza la noción de autor, sino que hace una reflexión metaliteraria que busca que el lector cuestione también las relaciones entre los personajes y el espacio-tiempo, pues hay una justa posición hecha por el narrador donde se salta entre el pasado y el presente de la novela, a través de la perspectiva de Conde y Hemingway. Sin embargo, este último se plantea como una construcción literaria, que se da en varios niveles de ficcionalización, pues hay tres Hemingways que se convienen al mismo tiempo dentro de la novela. El Hemingway narrado por Padura como personaje, el Hemingway imaginado por Mario Conde durante su investigación, y el Hemingway como mito creado por el propio autor norteamericano, que se diferencia de la persona ya desgastada por la edad y los excesos que se encuentran en Soledad durante la novela. Ricardo Castex, en un ensayo, menciona la relación entre el paralelismo de estos dos personajes como dos caras de una misma novela, donde se refleja la vida privada y pública en un periodo difícil para Cuba, pues en la Soledad del 2 y el 3 de octubre del 58, es donde se refleja la psicología de Hemingway desarrollada a lo largo de la novela. La finca vigía, donde recibe a Hemingway, se desdoblaba para hacer escenario de dos hechos paralelos, que giran en torno al caballer encontrado a sus terrenos. Sin embargo, Conde se pone en los zapatos de Hemingway, casi haciendo Padura una simbiosis entre los dos personajes distanciados por el tiempo. El neopolicial privilegia el reflejo del contexto social y, como consecuencia, deja el misterio por resolver en un segundo plano. Este tipo de novela rechaza el concepto de verdad unívoca para defender las explicaciones a pequeña escala. Para Francisco Noguerón, el último tercio del siglo XX se queda catarizado por el asentamiento definitivo de los mitos de la cultura de masas en la sociedad. Una cosa también bastante interesante es el papel del lector en toda la novela, puesto que, al ser una novela neopolicial, el lector también bailando los hechos. Sin embargo, su mayor protagonismo no es la resolución del anigma, sino el ejercicio de internalizar a los personajes. Por último, quisiera señalar algo que es bastante importante para mí, la investigación que es de la novela. Lo digo porque es muy claro para mí ver el ánimo periodístico que tiene el relato, en el sentido que los hechos se presentan casi simulando una crónica del mismo Hemingway. El honor de Padura señala que muchos de los hechos salen de la vida real, de un hecho investigativo realizado por él que terminó en volverse ficción. Nos invito a leer la novela a quien no haya leído aún y quise hacerles una pregunta. ¿Ustedes se unirían al club de los Hemingwayanos? Según explica Conde, eso es una vaina maravillosa. No hay jefes, no hay reglamentos, no hay nadie que te vigile. Y uno entra y sale cuando le da la gana y si quieres hasta te puedes cagar en el mismo Hemingway. Eso es todo por ahora, soy Carmen Ortiz, Animascripto, muchas gracias por verme. Recuerden que los quiero un montón y hasta pronto. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, dale me gusta aquí abajo. Suscríbete si no estás suscrito. Subo videos todas las semanas. No olvides seguirme en mis redes sociales y así estar más en contacto. Puedes estar súper pendiente de todos sus comentarios. Un abrazo y hasta pronto. ¡Gracias!